Yo soy testigo del poder de Dios Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Me da de estar aquí con ustedes nuevamente Y poder compartir este bonito programa Testigo del poder de Dios Ustedes saben que se transmite desde Tijuana, Baja California Norte Aquí en la Colonia 3 de Octubre En Misioneros de Jesús y de María Si gustas comunicarte aquí en Montemaría Radio y Televisión Solo marca 689-7390-91-92 689-7390-91-92 Y por medio de internet www.montemaria.org www.montemaria.org Y por medio del canal 50.4, canal abierto mis amigos Un cordial saludo para todos ustedes que nos están mirando Y aquellas personas que nos están mirando también por medio de internet Pues desde aquí mis amigos un cordial saludo para todos ustedes Y hay que seguir siempre con ese ánimo a siempre seguir adelante Y también quiero mandar un cordial saludo aquí a Tijuana, San Diego, Tecate Ensenada, Tal vez los lugares donde nos escuchan Y un cordial saludo si están ahorita en el taxi, en su camión, su calafia Su vehículo que vienen o van de Estados Unidos Pues un cordial saludo mis amigos para todos ustedes Y le agradezco a Dios nuevamente mis amigos Me ha permitido un año más de vida Le pido ayuda a Dios que me dé fortaleza, discernimiento, entendimiento Para poder seguir en esta misión, en este compromiso Que tengo aquí con Jesús Tengo el compromiso con Él Y tengo que seguir adelante Y yo no puedo hacer nada mis amigos sin la ayuda de Dios Yo solo soy un instrumento Y es Dios quien me da la fortaleza, el discernimiento Y se lo debo a Él Quiero compartir con ustedes 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado Cuántos de nosotros muchas veces no tenemos tiempo para Dios Andamos en nuestro mundo, nuestros quehaceres Las preocupaciones, pero nos olvidamos de Dios Yo quiero compartirle y darle gracias a Dios Porque me ha dado tantas bendiciones Como ayer que cumplí un año más de vida Tuve la oportunidad de dar una plática allá en la colonia El Rubí Qué regalo tan grande de veras que Dios me ha dado El llevar su mensaje El llevar su palabra a muchos de mis hermanos Y aquí estoy Te agradezco Señor que me permites estar aquí en Montemaría Te agradezco por los regalos y bendiciones Que tú me has permitido Ahorita en este tiempo De llevar tu mensaje a mis hermanos Así que hay que escuchar mis amigos Estos 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado Espero que tengan un lugarcito por ahí en sus ojares Que no haga ruido, que esté silencio Y que estos 15 minutos ustedes se los compartan A Jesús de corazón Dice así mis amigos 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado No es preciso No es preciso, hijo mío Saber mucho para agradar mucho Basta que me ames con fervor Háblame Pues aquí sencillamente ¿Cómo hablarías al más íntimo de tus amigos? ¿Cómo hablarías a tu madre? ¿A tu hermano? ¿Necesitas hacerme en favor de alguien Alguna súplica cualquiera? Dime su nombre Bien sea el de tus padres Bien el de tus hermanos o amigos Dime enseguida qué quisieras Que hiciese actualmente por ellos Pide mucho Mucho No vaciles en pedir Me gustan los corazones generosos Que llegan a olvidarse En cierto modo De sí mismo Para atender a las necesidades ajenas Háblame Pues con sencillez Con llaneza De los pobres a quienes quisieras consolar De los enfermos a quienes ves padecer De los extraviados que anhelas volver al buen camino De los amigos ausentes Que quisieras ver a tu lado Dime por todos una palabra siquiera Pero palabra de amigo Palabra entrañable y fervorosa Recuérdame Que he prometido escuchar toda súplica Que salga del corazón Y no ha de salir del corazón El ruego que me dirijas Por aquellos a quienes tu corazón Más especialmente ama Y para ti No necesitas alguna gracia Hazme Si quieres una lista De tus necesidades Y ven Léela en mi presencia Dime francamente Que sientes soberbia Amor a la sensualidad Amor a la sensualidad Y al regalo Que eres tal vez egoísta Inconstante Negligente Y pide luego que venga en ayuda de los esfuerzos Pocos o muchos que haces para librarte de tales miserias No te avergüences Pobre alma Hay en el cielo tantos justos Tantos santos de primer orden Que tuvieron esos mismos defectos Pero rogaron con humildad Y poco a poco Se vieron libres de ellos Ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales Y corporales Salud Memoria Feliz éxito en tus trabajos Negocios O estudios Todo eso puedo dar Y lo doy Y deseo que me lo pidas en cuanto no se oponga Antes bien ayude A tu santificación Hoy por hoy ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien? Si supieras los deseos que tengo de favorecerte Traes ahora Traes ahora mismo Entre manos algún proyecto Cuéntamelo todo Minuciosamente ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tus padres? ¿Por tus hermanos? ¿Por tus hijos? ¿Por tus amigos? ¿Por tus superiores? ¿Qué desearías hacer por ellos? ¿Y por mí? ¿No sientes deseos de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos? ¿A los amigos? ¿A quienes amas mucho? ¿Y que viven quizás olvidados de mí? Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención ¿Qué anhelas más vivamente? ¿Y con qué medios cuentas para conseguirlo? Dime si te sale mal tu empresa Y yo te diré las causas del mal éxito ¿No quisieras interesarme algo en tu favor? Señor, hijo mío Soy dueño de los corazones Y suavemente los llevo Sin perjuicio de su libertad A donde me place ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame Cuéntame, alma desconsolada Tus tristezas con todos sus pormenores ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te ha menospreciado? Acércate a mi corazón que tiene bálsamo eficaz Para curar todas esas heridas del tuyo Dame cuenta de todo Y acabarás en breve por decirme Que a semejanza de mí Todo lo perdonas Todo lo olvidas Y en pago recibirás Mi consoladora bendición ¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías? Que no por ser injustificadas Dejan de ser desgarradoras Échate en brazos de mi amorosa providencia Contigo estoy Aquí A tu lado me tienes Todo lo veo Todo lo oigo Ni un momento te desamparo ¿Sientes desvío de parte de personas Que antes te quisieron bien? Y ahora olvidadizas Se alejan de ti Sin que les hayas dado el menor motivo Ruega por ellas Y yo las volveré a tu trato Si no han de ser obstáculo a tu santificación ¿No tienes tal vez alegría alguna que comunicarme? ¿Por qué no me haces participante de ella Como un buen amigo? Cuéntame lo que desde ayer Desde la última visita que me hiciste Ha consolado y alegrado tu corazón Quizás has tenido agradables sorpresas Quizás has visto disipados negros Recelos Quizás has recibido Fautas noticias Una carta Una muestra de cariño ¿Has vencido alguna dificultad? ¿O salido de algún lance apurado? Obra mía es todo eso Y yo te lo he procurado ¿Por qué no has de manifestarme por ello tu gratitud? Y decirme sencillamente Como un hijo a su padre Gracias 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 padre mío El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios Porque al bienhechor le gusta verse correspondido Tampoco tienes promesa alguna que hacerme Leo Ya lo sabes En el fondo de tu corazón A los hombres se les engaña fácilmente A Dios no Háblame Pues con toda sinceridad Tienes firme resolución De no exponerte ya más En aquella ocasión de pecado De privarte de aquel objeto que te dañó De no leer más Que el libro que exaltó tu imaginación De no tratar más aquella persona Que turbó la paz de tu alma Volverás a ser dulce Amable y concediente con aquella otra A quien por haberte faltado Has mirado hasta hoy como una enemiga Ahora bien Hijo mío Vuelve a tus ocupaciones habituales A tu taller A tu familia A tu estudio Pero no olvides los quince minutos De grata conversación que hemos tenido aquí los dos En la soledad del santuario Guarda en lo posible silencio Modestia Recogimiento Resignación Caridad Con el prójimo Ama y honra a mi madre Que también lo es tuya Vuelve otra vez mañana Con el corazón más amoroso Más entregado a mí En el mío hallarás cada día Nuevo amor Nuevos beneficios Nuevos consuelos Aquí te espero Y dice aquí Volvió y los halló dormidos Y dijo a Pedro Simón Duermes No pudiste velar una hora conmigo Velar y orar para no entrar en tentación Quince minutos mis amigos Que le hemos compartido a Jesús Ponte a reflexionar en este día Cuánto tiempo le compartiste a Cristo Y como les he dicho Él ya sabe Todo de ti No hay nada que tú le ocultes Yo le agradezco a Dios por este día Que empiezo este nuevo año Ayer cumplí 50 años Qué bendición tan grande de Dios Que me ha dado Y Quiero seguir llevando el mensaje de Cristo Mis hermanos Ayer Me dio un regalazo Estuve como les dije En la colonia del Rubí Y compartí la palabra de Dios Con el tema Porque me quejo Y muchos de nosotros nos quejamos De todo Y le reclamamos A Dios Y no nos damos cuenta Que nosotros Somos Los culpables De todo lo que nos pasa Qué regalos y bendición Más grande La vida Y sin vida mis amigos Sinceramente No podemos hacer nada Tengo una misión Tengo un compromiso Y lo tengo con Cristo Y le estoy dando la respuesta Estoy caminando con Él Estoy aprendiendo de Él Y lo que estoy aprendiendo Mis amigos Lo estoy poniendo en práctica Lo estoy compartiendo Soy un instrumento de Dios Como les hemos compartido Yo soy el barro Y Él es el alfarero Siracides 33.13 Nos dice Como barro en manos del alfarero Que nos moldea Así estamos los hombres En las manos De Aquel que nos ha creado Trata cada cual Como mejor lo estima Y es verdad Aquí estoy yo Jesús me está moldeando Jesús me está Abordaleciendo Porque no es fácil Mis amigos El caminar con Cristo Tengo 35 años Desde que empecé A caminar con Jesús Los primeros años Fueron muy difíciles Y aún Aunque sigo caminando Con Cristo Que sigo aprendiendo de Él Pueden pensar Que me va muy bien Muy bonito No Hechos Capítulo 9 Versículo 16 Nos dice Y Jesús Yo les mostraré Todo lo que tendrán Que sufrir Por mi nombre Así que El estar sirviendo A Jesús Son unas aventuras Muy bonitas Porque el sufrimiento El dolor Y todo eso Es parte De ir al encuentro De Cristo Pero muchos de nosotros No queremos sufrir No queremos lastimarnos Queremos la puerta ancha La puerta Todo fácil Vamos a escuchar Esta bonita canción Y enseguida Seguiré compartiendo Este bonito tema Que les quiero compartir Porque tenemos que aprender Poco a poco A conocer A Jesús ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el maestro Que te quiere instruir Que te quiere guiar Pero no sé Si tú tengas tiempo Tal vez ahorita Tuviste la oportunidad De escuchar Estos 15 minutos En compañía De Jesús sacramentado Ya te diste cuenta Que Él está tocando La puerta de tu corazón Me gusta mucho Esta canción Alma Misionera Con John Stein Y me gusta Porque dice Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Pase más años en mí Y dice Llévame A llevar A sembrar la palabra Algo muy bonito Me gusta esa canción Y se las dedico Con mucho cariño También para todos ustedes Y ahorita que terminemos De escuchar Esta bonita canción Seguiré Con unos Bonitos capítulos Que traigo Para compartir con ustedes Adelante Así es mis amigos Hemos escuchado Esta bonita canción Alma Misionera Y dice Muy bonito Apunte algo aquí Que dice Cuántos de ustedes Como dice Hay ganas de vivir Muchos de nosotros Tenemos la vida Pero Parece que estamos muertos Porque no le damos El sentido De la vida Cuando el sentido De la vida Es vivir En lugar de morir Y crecer En lugar de consumirte Ahora Y cómo saber De ti Muchas veces Cómo vamos a saber De Jesús Si nos hacemos Sordos A las invitaciones Que nos hacen Ahora Nos habla De la alegría Hay muchos Que están muy tristes Y no sonríen Y el don Es muy grande Y bonito Porque no pagamos Impuestos Por sonreír No valoramos Ese regalo Tan grande Que Dios Nos ha dado Quiero mandar Unos cordiales Saludos Para Estados Unidos Que nos están mirando Por medio de internet México Canadá Costa Rica Francia Y Perú Así es Mis amigos Ya le compartimos A Jesús 15 minutos En compañía De Jesús Sacramentado Ahora fíjense Tengo yo 35 años De que empecé Caminar con Jesús He ido aprendiendo Poco a poco No lo conozco Podemos decir Como pueden decir Muchas personas Yo si lo conozco No Para conocer A Jesús Caray Yo creo que uno Nunca lo acaba De conocer Yo apenas llevo El primer escalón Y trato de ir subiendo Poco a poco Al ir aprendiendo Al siguiente Hay que aprender De Jesús No lo conozco Tengo que ir aprendiendo Poco a poco Lo estoy conociendo Apenas Pero en ese caminar De conocimiento Estoy poniendo En práctica Lo que yo He aprendido ¿Por qué? Porque he tratado De escuchar El mensaje De Cristo He tratado De mirar Con mis ojos Algunos programas He mirado Como Dios Toca la puerta De mi corazón De diferentes maneras Y poco a poco Voy aprendiendo De Jesús Fíjense mis amigos Lo que nos dice En Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Nos dice Quiero conocerlo Quiero probar El poder De su resurrección Y tener parte De sus sufrimientos Y siendo semejante A él En la muerte Quiero conocerlo ¿Cuántos de ustedes No quieren conocer A Jesús? Yo quiero Seguirlo conociendo Yo no lo conozco Como muchos dicen Completamente No Estoy aprendiendo De Jesús Y lo estoy Conociendo a él Y como les digo Lo poco que he ido Aprendiendo Lo estoy poniendo En práctica No queda guardado En mi corazón Y decir Que sentí bonito Y se me salieron Las lágrimas Quiero conocerlo Quiero probar El poder De su resurrección Pues sí Muchas de nosotros Podemos tener duda Jesús resucitó Y con la resurrección Jesús venció La muerte Y él está Con nosotros Donde quiera Que tú vayas Caminando Él camina Contigo Si estás En tu casa Él está En tu casa Si estás En tus trabajos En tus deportes En el lugar Donde tú te encuentres Cristo está Contigo Somos millones Pero ¿Cómo puede estar Cristo En cada uno De nosotros? Porque para Jesús Nada es imposible Y nos lo dice En Mateo 19 26 Que Jesús Mirándolos fijamente Les dijo Para los hombres Todo esto Es imposible Más para Dios Todo es posible Entonces Fíjate Como les he compartido Muchas veces Podemos agarrar Un espejo Que tenemos En casa Lo avientas Al piso Van a salir Muchos pedazos Grandes Pequeños Y hasta el Más milésimo Y al mismo tiempo Que tú te asomes Al espejo Te vas a ver En todos los pedacitos Y así está Jesús Que está En cada uno De nosotros Está en el pobre En el humilde En el rico En el miserable En cada uno De nosotros Jesús mismo Dijo Yo estaré Con ustedes Hasta el fin De los tiempos Y es verdad Jesús no miente Así que no te sientas Solo Jesús Va contigo Pero muchos Pero muchos De nosotros No lo sentimos Porque nuestro mundo Puede ser Ese mundo De oscuridad De tiniebla De penumbra Que nos encontramos Muertos en vida Pero hoy es tiempo Para que le abras La puerta De tu corazón Saca ese odio Rencor El egoísmo Jesús quiere Estar contigo Si tú lo quieres Conocer Tienes que abrirle La puerta De tu corazón Así como dice Quiero conocerlo Quiero probar El poder De su resurrección Es como si nosotros Tuviéramos una duda Pero yo no tengo Ninguna duda Sé Que Cristo Está contigo Cristo Está conmigo Y nos dice Y tener parte De sus sufrimientos Te pregunto Sinceramente En realidad Y en verdad Tú quieres Tener parte De sus sufrimientos Porque muchas veces Nosotros En nuestra vida Nos quejamos De pequeñeces Nos suceden Tales Circunstancias Pequeñas O muchas veces Grandes Y ya no más Porque te sucedió Algún acontecimiento Ya Te retiras De Jesús Y culpas A Jesús Y no te das cuenta Que por medio De esa situación Jesús está tocando Como te digo La puerta De tu corazón Pero ya Depende Ya depende De ti Que tú le abras Esa puerta Solo tú La puedes abrir El sufrimiento Es parte Porque dice Que el seguir A Cristo Implica dolor Sacrificio Y sufrimiento Entonces ya sabemos Si quieres La puerta Ancha Va a ser Todo fácil Donde no te Quieres lastimar Pero la puerta Angosta Es la que te va A llevar Al encuentro Con Cristo Y fíjense Y fíjense lo que dice Y siendo semejante A él En su muerte Y siendo semejante Fíjense Juan 15 13 Que dice No hay amor Más grande Que es este Dar la vida Por sus amigos Y de veras Y de veras Quieres ser semejante A Cristo En su muerte Yo pudiera ser Diciéndoles De esta manera Que quiero seguir Como les he compartido Quiero seguir Sirviendo a Cristo No quiero morir No me gustaría morir En la cama Dormido a gusto Como les he dicho Sentado en una silla A gusto Como ahorita estoy Bueno Como ahorita estoy Sería bonito A estar compartiendo El mensaje de Cristo Y si hay un temblor fuerte Torrón Aquí quedo tapado Pero muero En la misión Que estuve compartiendo El mensaje de Cristo Y así es como A mí me gustaría morir Si voy a un compromiso Voy manejando Y si Dios me manda llamar Así me gustaría morir Como soldado De Cristo En el servicio No como si estuviera En una silla En la casa Descansando Y todo suave Y ya No Entonces Prepárate Si tú le quieres Dar una respuesta A Jesús Mi amigo Prepárate Como un buen soldado De Cristo Así como dice Hijo mío Si vienes a servir Al Señor Prepárate Para la prueba Pon tu corazón En lo firme Y no te angusties En tiempos desiagos Tiempos difíciles Tiempos donde nosotros Muchas veces No aguantamos Y no vamos a aguantar Mientras no tengamos Una preparación Una enseñanza Pero ahorita Vamos a ver De donde va a venir Esa enseñanza Y ya saben ustedes De quien Pero ya no más Depende de ustedes Que quieran caminar Con aquel Que dio la vida Por cada uno De nosotros Eso fue en Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Se los voy a compartir Todo completo Quiero conocerlo Quiero probar El poder De su resurrección Y tener parte De sus sufrimientos Y siendo semejante Y siendo semejante A él En su muerte Siendo semejante No más que muchas veces Nosotros no aguantamos Nada Y nos estamos quejando Pero analiza Lo que tú estás sufriendo A lo que sufrió Jesús En la cruz Y te darás cuenta Que lo de nosotros Pues no es nada Simples pequeñeces Que en nuestro caminar Nos pueden suceder Y hacemos muchas veces Un escándalo Y hay gente Que comprende Y le agradece a Dios Porque saben Que Dios Les da la fortaleza El discernimiento Y el entendimiento Para poder salir Ahorita De ese momento Que tú puedes estar pasando Es palabra de Dios Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Ahora fíjense Lo que nos dice En Proverbios Capítulo 22 Versículo 17 Abre tus oídos Escucha mis palabras Pon atención A mis enseñanzas Muchas veces Nosotros Nos hacemos sordos A las cosas de Dios Y dice aquí Abre tus oídos Pero abrimos Nosotros más los oídos A las cosas del mundo En ese mundo En ese mundo Donde nos encontramos Alejados de Cristo Un mundo Donde nuestra ambición Es el dinero Un mundo Donde Está la droga Un mundo Donde están Las bebidas En ese mundo Materialista Y como dice Y como dice Marcos 16 A algún lugar No hombre Pues invitas A más amigos Y el otro amigo Invita a otro Pero invítalos A un encuentro Los oídos Están cerrados Qué respuesta Le estamos dando A Jesús Nos habla De diferentes maneras Pero nosotros Nos hacemos sordos A las cosas de Dios Entonces dice Abre tus oídos Escucha mis palabras Pon atención A mis enseñanzas Las palabras Que escuchamos Son a cada momento Y nos damos cuenta Y conocemos Cuando estas palabras Vienen de Dios La palabra de Dios Es espíritu La palabra de Dios Es alimento Y la palabra de Dios Es como espada De doble filo Y penetra Hasta la médula Hay que alimentarnos De la palabra de Dios Para estar fuertes Mis amigos Espiritualmente Escucha mis palabras Tal vez ahorita Estás escuchando Por medio del radio Por medio de internet Por medio de la televisión Pues estas palabras Son de la Biblia Y es Jesús Quien me está instruyendo Para que Yo las comparta Para ustedes Yo no puedo ser nada Yo solo soy un instrumento Pero es Dios Quien está trabajando en mí Entonces mis amigos Abran sus oídos Escuchen las palabras Y pongan atención A sus enseñanzas ¿Cuáles son las enseñanzas De Jesús? Uy caray Tantas enseñanzas Que Jesús nos ha enseñado Las enseñanzas ¿Dónde vienen? En Mateo 11.29 Donde nos dice Jesús Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Ahí están las enseñanzas Pero ¿Cómo vamos a reflejar A Jesús? En la humildad Y en la sencillez De ahí vamos a ir aprendiendo De Jesús Pero no seas orgulloso Que no entre la soberbia Haz a un lado Haz a un lado Todo eso Para que así puedas Reflejar a Jesús En tu vida Entonces mis amigos Fue Proverbios Capítulo 22 Versículo 17 Abre tus oídos Escucha mis palabras Pon atención A mis enseñanzas En esas enseñanzas Que nosotros Vayamos aprendiendo Debemos de aprender De irlas poniendo En práctica De ir enseñando Que no se quede guardado Si no De que va a servir Lo poquito O mucho Que tú aprendas Hay que compartirlo Hay que ayudar A nuestros hermanos Porque tal vez Hay muchos De nuestros hermanos Que ahorita Están necesitando Esa palabra de aliento Esa palabra Que Que necesitan ahorita Como si fuera Una pastilla Pero la palabra De Dios Como les compartí Hace un momento Es espíritu Y es alimento Ahora fíjense Ya miramos Que dice Abre tus oídos Escucha mis palabras Pon atención A mis enseñanzas Ahora En Juan capítulo 27 Al versículo 14 Por ahí Nos dice Que no se turbe Vuestro corazón Ni sea cobarde Así es Porque muchas veces Nosotros Como que nos hacemos Cobardes Y no queremos Acercarnos con Cristo Que no se turbe Vuestro corazón Ni sea cobarde Mientras tú tengas Tu corazón Lleno del amor Lleno del amor de Dios No se va a turbear Tu corazón Y le vas a dar La respuesta a Jesús Donde quiera Que tú te encuentres Y no ser cobardes Y no ser cobardes Un cobarde Es aquella persona Que no acepta La realidad De lo que ahorita Está pasando Yo sinceramente También No soy perfecto Fui cobarde Y tal vez en ocasiones También sigo siendo cobarde Y debemos de reconocer Y aceptarlo Tenemos un tanto por ciento De tantas cosas Que tengo otro tema Importante Fuerte Que muchas veces Al compartir Se los sé Quedan Mudos No hayan que responder Pero ese ya En otra ocasión Se los compartiré Nos habla Cristina Rodríguez De San Isidro Felicita a Memo Por su cumpleaños Para que Dios Les siga bendiciendo Pues muchas gracias Cristina Rodríguez Un cordial saludo Para San Isidro También Y le agradezco a Dios Tengo una bonita misión Un compromiso Y Dios me ha dado Un don Grande Como dicen Siracides 51-22 Fíjate Cristina Rodríguez Lo que me dice A todos nos dice Dice El Señor me ha recompensado Con el don de la palabra Así seré capaz De lavarlo Y es verdad Siempre que voy a un lugar Y que voy a compartir La palabra de Dios Es una manera De alabar a Dios Y que bonito regalo Que bonito don Que Dios me ha dado Y aquí estoy Dando Y compartiendo El mensaje de Cristo Entonces Ahora vamos a ver En Así como ahorita dijimos Que no se turbe Vuestro corazón Ni sea cobarde Podemos pasar Diferentes situaciones Diferentes momentos Pero tienes que tener Esa fe Y fortaleza Para levantarte Y seguir adelante Que no se turbe Vuestro corazón Porque recuerda Que también Se encuentra El demonio Como león rugiente Y metiendo trabas Para que tú caigas Pero agárrate De Cristo Porque Tú sabes Que Cristo Es Y al nombre Y al nombre De Jesús Se dobla Toda rodilla De cuantos Viven en el cielo En la tierra Y en los inviernos Así hay un pasaje Que no lo recuerdo Ahorita Creo que es Filipenses 2 10 Creo que es ese Que dice Al nombre de Jesús Se dobla Toda rodilla De cuantos Viven en el cielo En la tierra Y en los infiernos Así que Vamos a caminar Con confianza Y sin ningún temor Ahora fíjense Mis amigos Como nos dice aquí En En el salmo Capítulo 8 Versículo 22 Si te sientes solo Yo te voy a instruir Y te enseñaré El camino ¿Quién te está hablando? Te está hablando Jesús ¿Cuántos de nosotros Nos podemos sentir solos? Yo me he sentido solo Muchas veces Y muchas veces Me he sentido Como que voy cayendo A un fondo Y que no tiene Donde voy a pegar Sigo cayendo Pero son momentos Y situaciones Que muchos de nosotros Podemos pasar Sentimos una soledad Tremenda Pero de ahí Se aprende Se aprende Y Dios no te deja Si te sientes solo Dice Yo te voy a instruir ¿Te gustaría Que Jesús Te instruya? Que te enseñe Él mismo nos lo dice En Mateo 11 29 Nos dice Se aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Pero ahora falta Que tú mi amigo Que tú mi amiga Le abras Las puertas De tu corazón A Jesús Si tú quieres Que Él te instruya Pero si no quieres Que Jesús te instruya Te instruya Es cuando muchas veces Entra La soberbia Yo no necesito Yo no necesito Ni la ayuda De Dios Yo me la sé De todas Todas A mí que nadie Me diga Y dice San Agustín Que la soberbia Es pura hinchazón Es pura hinchazón Y que eso no sirve De nada ¿Cuántos de nosotros Nos podemos encontrar Muy hinchados? Que no la sabemos De todas Todas Y estamos en un error Nos hace falta La humildad Como dice Jesús En este capítulo Que les compartí Mateo 11.29 Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Ahí está Jesús Que te quiere guiar Te quiere instruir Dice si te sientes solo Yo te voy a instruir Y te enseñaré el camino A poco no quieres Que Jesús te enseñe el camino A lo mejor andas En caminos equivocados Fíjate estas palabras bonitas En Juan 14.6 Se va a complementar Con este capítulo Que les compartí En este nos dice Salmo capítulo 8 Versículo 22 Dice Si te sientes solo Yo te voy a instruir Te enseñaré el camino Fíjate Te enseñaré el camino Como que estas palabras Se complementan Con el capítulo Juan 14.6 Nos dice Te enseñaré el camino Y fíjate Como nos dice En Juan 14.6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Ahí está Jesús ya te está enseñando Cuál es el camino Y es Jesús Sigue Jesús Aprende de él Él es el maestro Como nos dice En Mateo 11.29 Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Ahora fíjate Voy a complementar Este Así como dice aquí Te enseñaré el camino Y Juan 14.6 Y Juan 14.6 Y aparte Otras palabras Que aprendí en otro libro Y que están bonitas Entonces voy a volverles A compartir Fíjate Dice Te enseñaré el camino Ahí está Ahí está Y en el Salmo 27.11 También dice Señor Muéstrame tus caminos ¿Cómo? Muéstrame tus caminos Ay caray No recuerdo ese Pero también habla del camino Muéstrame tus caminos Y te lleva No recuerdo Pero Es otro Salmo muy bonito Salmo 27.11 Muéstrame Señor Tus caminos Y guíame por el sendero llano Ahí está Ese es el Salmo Que no me acordaba Pero Dios me ayudó Ahorita a recordarlo Salmo 27.11 Muéstrame Señor Tus caminos Y guíame por el sendero llano Así fíjense Jesús te está invitando A caminar Y está tocando La puerta de tu corazón Ahora vamos a ver En Proverbios capítulo 27 Versículo 1 Nos dice No te jactes del día de mañana No sabes lo que te reservará Ese día Es verdad Ahora empieza a aprender de Jesús Yo te puedo decir Yo para mañana voy a hacer esto Voy a ir para allá Voy a ir para acá Pero en realidad Yo no sé si verdaderamente Dios me permitirá Vivir un día más Vivir un día más Y muchos de nosotros Nos aseguramos Y el día de mañana No lo conocemos Vuelvo a compartirles el pasaje Proverbios capítulo 27 Versículo 1 No te jactes del día de mañana No sabes lo que te reserva ese día Es verdad Es verdad Yo no sé lo que me reserva Para mañana ese día Y no lo conozco Hoy es un regalo Es un presente ¿Por qué razón? Porque viene de Dios Y hoy estoy viviendo este día Le agradezco a Dios Les mando un cordial saludo A ustedes Los quiero mucho Y tengo que seguir Con esta misión Este compromiso Que Dios me ha dado Una bendición grande Mis amigos Nunca se den por vencidos En su caminar Siempre Tengan la confianza En Dios Y la fe también Porque muchos de nosotros Podemos decir Me amo yo tengo fe Pero de qué sirve decir Que tienes fe Si no tienes obras Y es palabra de Dios también Que está en uno de los pasajes Entonces mis amigos Vamos A tener Ese ánimo Vamos a tener Esa confianza Vamos a tener Esa esperanza Para poder levantarnos Y poder darle Una respuesta a Jesús ¿Quieres conocerlo? Tienes que ir empezando Poco a poco A caminar No es fácil Implica dolor Sacrificio Y sufrimiento Pero todo eso Viene de Dios Y de Dios Te va a ir poniendo Lo que tú vas A necesitar Dios le da A cada quien Lo que va a poder cargar Como yo tengo Mi cruz Él sabe Las cosas Donde yo voy a ir caminando Y nos va a ir moldeando Bueno mis amigos Me dio mucho gusto El estar con todos ustedes Si Dios lo permite Para el próximo sábado Estaré nuevamente Con todos Y con ese entusiasmo Y alegría Y pues Sinceramente Me siento feliz Me siento contento Que Dios me permitió Llegar Terminar un año más Y empezar otro libro Nuevo Y yo quiero Seguir sirviendo a Dios Seguir llevando La palabra de Dios A mis hermanos Que Dios los bendiga Y si Dios lo permite Aquí nos vemos El próximo sábado Recuerden algo bien importante Dios es amor Y te ama Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz divina Que me dio Jesús No, no, no Nunca, nunca Nunca me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura O en el día de prueba Jesucristo Nunca me desamparará No, no, no No, no, no No Nunca me desamparará Y si Dios lo permite